Hola a todos y todos, bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por estar una vez más aquí. Para todos los nuevos y nuevas que van llegando, me presento, yo soy Ani y les comparto decoración de hogar. Aquí ustedes encuentran ideas fáciles y económicas para que le den un toque diferente a cada rincón de su hogar. Como pueden ver, todo esto lo hago yo. Espejos, candelabros, transformación de mesas, floreros, cortinas, cojines. Mejor dicho, hay buen contenido para que ustedes le den clic al botoncito rojo y hagan parte de este canal y aprendan conmigo a hacer muchas, muchas cosas que de verdad son muy útiles para el hogar. Hoy les quiero estar mostrando de la forma que estuve transformando un espejo. El espejo lo tenía anteriormente en meditación y ahora lo estuve colocando aquí en la parte donde va mi comedor. Solo que el comedor lo estuve retirando, dejando a un lado porque en el siguiente tutorial ustedes van a ver qué estuve haciendo con él. Así que le estuve colocando la mesa que en el tutorial anterior estuvimos transformando, los candelabros, aquí en el rinconcito el jarrón y el toque final que es el espejo divino, súper hermoso que estuve haciendo y estuve colocando, cambiando el color de la pared. Así que quédense ahí porque les voy a mostrar el video. Muchísimas gracias a todas y todos por estar una vez más aquí. Les envío un beso y un abrazo a todos. Y les recuerdo, yo soy Ani de Colombia y esto es Hecho a Mano y con el Corazón. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Adiós. Primeramente les quiero mostrar de la forma que estuve sacando el diseño. Estuve tomando el ancho de todo el marco y a 148 centímetros, aquí voy a marcar la mitad. Y estuve sacando unos moldes en hojitas, este da 10 por 5 y voy a colocarlo hacia dentro del espejo y el otro hacia afuera. Esto lo hago primero para saber si las medidas me van a dar exactamente bien, como yo quiero que me queden. Y la siguiente medida que estuve sacando es de 12.5 por 15, al otro lado también voy a colocar la misma medida. Todos estos cuadritos van a ir en madera y también en espejo. Lo siguiente que voy a hacer es colocar un separador, aquí no, aquí me equivoqué. Voy a colocar el separador de 10 por 5 y luego sí voy a colocar la otra medida que estuve sacando más pequeña de 10.5 por 15 y el diseño me queda diferente, o sea va cambiando. Voy a colocar otro separador y continúo colocando otra más pequeña que es de 10.5 por 15. Y vuelvo y coloco otro cuadro más grandecito que es el que tiene la medida de 12.5 por 15. Coloco un separador y ya finalmente en la esquina voy a colocar una medida más grande de 20 por 20. Y de esta forma estuve sacando todo el frente del marco y me viene quedando así. En la parte de al lado del marco solamente van a ir tres separadores de 10 por 5 y dos cuadritos de 10.5 por 15 y luego sí a cada lado termina con la medida más grande de 20 por 20. Y estuve yendo a una tienda de madera country para que me sacaran todas estas medidas en tablita y las cantidades chicas yo les voy a estar dejando en la cajita de información para que ustedes si desean hacer el marco exactamente con las medidas que yo trabajé. Entonces ahí ustedes van a encontrar todo, todos los materiales y las medidas. También estuve yendo a una vidrería a que me sacaran espejos y vidrios. Entonces de esta forma me viene quedando. Le estuve quitando un centímetro solamente a los tres tamaños grandes porque a los que vienen siendo los separadores el espejo va a quedar a la medida exacta de la madera. El espejo grande viene quedando así, viene la madera, el espejo, luego va a ir vidrio y luego un cuadrito más pequeño. Solamente las de la esquina van a tener ese diseño. Y voy a comenzar pintando los vidrios. Para eso estoy utilizando una laca blanco brillante. Y voy a retocar un poquito la pintura del marco ya que el marco tiene algunos rayoncitos. Entonces quiero que me quede bien blanco y para eso lo voy a pintar con pintura en aceite y lo voy a disolver con barzol. Para las que me han preguntado que qué es barzol, barzol es un disolvente para pintura en aceite. También se puede utilizar el thinner pero el barzol yo lo recomiendo más porque da un acabado más brillante. Y ahora voy a pintar toda la madera, todos los recortes que tengo en madera. Voy a pintarlos de blanco. Estoy utilizando pintura en agua. Y aquí les enseño ya todos los cuadros en madera pintados. Solamente vamos a pintar por un solo lado. Y también los bordes de la madera. Y ahora lo que voy a hacer es pulir la madera. Y para eso estoy utilizando una lija número 180. Lo voy a hacer por todos los orillos. Y lo voy a estar haciendo con todos los cuadros. Y ya habiendo lijado toda la madera, voy a pintar por todos los orillos. El centro no porque recordemos que ahí va a ir el espejo. Y lo estoy pintando con pintura en spray, laca, blanca, brillante. La misma que estuve pintando los vidrios inicialmente. Y ya tengo listo todo para empezar a armar. Voy a estar utilizando pegadí silicona para espejo. Y colbón madera carping col. Ustedes pueden utilizar el que encuentren en su país. Voy a empezar a armar colocando desde la mitad los dos separadores. Así como les mostré inicialmente con los moldes en hoja. Y voy a empezar a armar desde la mitad del marco hacia las esquinas. Y empiezo colocando un separador en madera hacia la parte de adentro del espejo. Otro hacia afuera del marco. Otro hacia afuera del marco. En la parte de adentro del marco. Estoy haciendo exactamente lo mismo. Tomar la mitad. Y desde ahí voy a empezar a armar colocando un separador. Continúo colocando la otra medida. Del marco hacia afuera. Y ajusto con cinta para que no se me mueva. Y vamos a dejar por último las partes de las esquinas. Para que de esa manera nos queden las medidas exactas. Y la de esa manera nos voy a dar. Y las actas. Y las actas. Y las actas. Y las actas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora sí, habiendo dejado secar los cuadritos de madera, voy a empezar a pegar los espejos. Para eso estoy utilizando pegante para vidrio si pega silicona. Ustedes pregunten en su país que pegante utilizan. Y chicas, también ustedes lo pueden dejar del color que quieran. Lo pueden dejar blanco, lo pueden pintar de negro. De verdad que cualquier color se va a ver bien bonito. Para este siguiente cuadro voy a colocar el espejo. Tengan en cuenta, miren que el espejo viene quedando más pequeño, un centímetro más pequeño. Porque quiero que me resalte el color blanco de la madera. Y voy a pegar el vidrio que estuve pintando de blanco. Este tiene medida de 9x7. Y de esta forma voy a estar haciéndolo por todos los marcos de madera. Y miren que bonito se ve. Como ustedes saben, a mí me gusta el brillo, me gusta el espejo. Porque me parece elegante y sobre todo que da mucha tranquilidad y mucha luz a un hogar. Entonces yo trato de tener espejos por toda mi casa. De verdad que es mi gusto. A mí me gusta y me siento bien. Es mi estilo. Pero si a ustedes no les gusta el espejo, lo pueden, vuelvo y les digo, dejar del color. Que a ustedes más les guste. Es un estilo diferente y es muy bonito y es elegante. Y en las esquinas el cuadro viene quedando más grande. Entonces voy a hacerle un diseño diferente. Voy a colocar espejo. Un poquitico más pequeño, así como los otros, para que me resalte el blanco de la madera. Encima voy a colocar el vidrio que pinté de blanco. Tiene medida de 12x12. Y encima voy a colocar un espejo más pequeño de 8x8. Y de esa forma le doy un diseño bien bonito a todo el marco. Y voy a continuar colocando el resto de espejos. Y ya por último finalizo es limpiando todos los espejos. Ya que al tocarlos quedan manchados. Y lo voy a preparar para... Para colgarlo. Y ya que al tocarlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora voy a pintar la pared que tengo en el comedor, ahí es donde voy a estar colocando el espejo. Voy a estar pintándolo de un color gris nube para las que les gusta el tono. Y solo voy a estar utilizando un cuarto de pintura. Voy a estar pasando dos capas para retirar completamente el color. Y ya finalmente lo que voy a hacer es colocarle unos ganchos a cada lado para poder colgarlo. Y aquí les quiero enseñar de la forma que se ve. Miren que bonito, se ve muy elegante. Parece un espejo comprado de almacén. Díganme si no chicas, quiero ver en los comentarios qué les pareció. Y estuve colocando ahí la mesa que estuvimos restaurando en el tutorial anterior, que es la decoración de la entrada de mi casa. Así no va a quedar. Solamente esto lo hago para que ustedes tengan en cuenta ideas de cómo decorar. Vean con tan poco dinero, de verdad, una de ustedes me dijo que no gastábamos, sino esto es una inversión de lo que hacemos. Y de verdad que no hay como nosotras mismas transformar, diseñar, crear. Nos sale más económico que ir a un almacén y comprar. Las invito a que me sigan en Instagram y les mando un beso a todas y nos vemos en el próximo video. Gracias por haber estado un día más aquí. Adiós. ¡Gracias!